La cabecita despierta Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la saldió Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la pasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se haré párramo de acuerdo después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta Y casi sin darse cuenta, alcoholito se volvió Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no puedes mirar atrás Y nada amargo solo queda hoy Un perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Ven de amor es dejar Tu corazón es juzgar Ola de cometa, tendal de amores, varones sin respirar, polvo estelar al viento, con cada movimiento, polvo estelar, palabras sin pronunciar. Puente de estrellas, tu nombre, todo ilumina. Desaires constelados, abren como un arado. Desaires, el pecho de un soñador. Y vía láctea espera, sabe que estás afuera. Vía láctea, constelación hormonal. Fuente de estrellas, tu nombre, todo ilumina. Lenguas viboreando en el camino. Lenguas viboreando, ¿dónde vas? Lenguas viboreando en el camino. Lenguas viboreando, ¿dónde vas? Lenguas viboreando, ¿dónde vas? Lenguas viboreando, ¿dónde vas? Lenguas viboreando, ¿dónde vas? Puente de estrellas Tu nombre Todo ilumina Puente de estrellas Tu nombre Todo ilumina Puente de estrellas Tu nombre Todo ilumina Ya tuve que ir obligado a misa Ya toqué en el piano para Elisa Ya empecé a falsear mi sonrisa Ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama Ya hice comedia Ya hice drama Fui concreto Y me fui por las ramas Ya me hice el bueno Y tuve mala fama Ya fui ético Y fui errático Ya fui escéptico Y fui fanático Ya fui abúlico Y fui metódico Ya fui púdico Fui caótico Ya leí a Artur con Andoy Ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Monier Ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra Y estuve a favor Porque me daba placer Ahora me da dolor Ya estuve al otro lado Del mostrador Y oigo una voz Que dices sin razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me ahogué en un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui obolacto Vegetariano sano Fui quieto Y fui gitano Ya estuve tranquilo Estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería La salve raspando Y ritmología Aquí la estoy aplicando Ya probé Ya fumé Ya comé Ya dejé Ya firme Ya viajé Ya pegué Ya sufrí Ya eludí Ya huí Ya subí Ya me fui Ya volví Ya fingí Ya mentí Y entre tanta falsedad Y muchas de mis mentiras Ya son verdades Hice fácil adversidades Y me complique las niñedades Y oigo una voz Que dice con razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me hizo un lifting Me puse un piercing Fui a ver al trinting Y no hubo feeling Me tatué al chen una nalga arriba De mami para que no se salga Ya me reí y me importó un bledo De cosas y gente que ahora me dan miedo Ayuné por causas al pedo Ya me empaché con pollo Les pido Ya fui al psicólogo Fui al teólogo Fui al astrólogo Fui al enólogo Ya fui al cólico Y fui la feta Ya fui anónimo Y ya hice dieta Ya lancé piedras Y escupitajos Al lugar donde habrá trabajo Y mi legajo Cuenta de estajo Que me volte bien Y que ahora me relajo Y oigo una voz Que dice sin razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Y oigo una voz Que dice con razón Vos siempre cambiando Ya no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Fuera de control Fuera de control Si se diera cuenta Que la vida es corta Puede ser que dure Menos que esta canción Y ver lo importante Que son ciertas cosas Si no se preocupara Por tener la razón Si no se esforzara Por hacerse normal ¿Qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar No creo que tampoco le sirva No sería como es No vería como ver Que contento viviría Si no se esforzara Si no se esforzara por hacerse normal ¿Qué vida tendría? ¿Qué vida tendría? Es mejor estar Fuera de control 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 No se esforzara por hacerse normal Sin miedo a lo que digan No sería como es, no vería como ve Qué contento viviría Si no se esforzara por hacerse el normal Qué vida tendría Si no te lo que el destino te dé El destino te lo quita Y es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Y es mejor estar Fuera de control ¡Gracias! Fui como un ángel caído, preso de mi libertad, hasta que te conocí por esas calles. Fue porque quiso el destino, que te pudiera encontrar, pero no sé cómo seguir cuando no estás. Te agradezco que sales mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos, el resplandor de un verde carisma. Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más. Sabes cuando era muy joven, nunca pensé que el amor me daría sin preguntar tantas respuestas. Y hoy que me fío de pocos, y hoy que reina la traición, sé que alguien puede curar mi corazón. Te agradezco que sales mi alma, sobrevivo encontrando en tus ojos, el resplandor de un verde carisma. Si al final esta vida es un sueño, solo sé que a tu lado me quiero despertar, amanecer una vez más. ¡Gracias! 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 Que sanes mi alma Sobrevivo Encontrando en tus ojos El resplandor De un bebé Tarismán Si al final Esta vida es un sueño Solo sé Que a tu lado Me quiero despertar Amanecer Una vez más Si al final Esta vida es un sueño Solo sé Que a tu lado Me quiero despertar Amanecer Una vez más Que a tu lado La coda Es no Cuando me quiero despertar Me quiero sentir una Merced Él viene a mí, otra vez, a embriagarme de placer. Hoy, ya no me queda tiempo, sé que ella está en silencio. No, quiero dejar su fuego, sé que ella me lleva lejos. ¿Dónde está el lugar que no puedo alcanzar? Quiero entrar, otra vez, a embriagarme de placer. Hoy, ya no me queda tiempo, sé que ella está en silencio. No, quiero dejar su fuego, sé que ella me lleva lejos. No, quiero dejar su fuego, sé que ella me lleva lejos. Gracias por ver el video No, no, hoy ya no me queda tiempo, sé que ya está en silencio No, quiero dejar su fuego, sé que ya está en silencio No, quiero dejar su fuego, sé que ya me llevan hechos No, no, no 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 Quiero llorar mi pena y te lo digo Para que tú me quieras y me llores En un anochecer de ruiseñores Con un puñal con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertirme en eterno montón de duro trigo Que no, 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 no No, 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 no Quiero llorar mi pena y te lo digo Para que tú me quieras y me llores En una noche ser de ruiz señores Con un puñal, con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mi llanto y mis sudores En eterno montón de duro trigo Que no se acabe nunca la mabeja El tejero me quiere Con decrépito sol y luna vieja Que no se acabe nunca la mabeja De el tejero me quiere Con decrépito sol y luna vieja Que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Ni sombra por la carne estremecida Que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Ni sombra por la carne estremecida Quiero que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Ni sombra por la carne estremecida Y ahora tiro yo porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Si has jugado mi aburro de la alarma Enseño general para la farsa actual Teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía Con el humor de los sobrevivientes Y un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empaniendo Raybans Mascando el hueso Tu perro, un perro cruel Con la costumbre de No contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Desayo general para la farsa actual Teatro antidisturbio En este rollo de monos de polvo Hemos perdido el gasto unos minutos Un par de monos más Unos terrícolas Vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver Que escribe en mi pared La actitud en mi calle Y ahora quiero yo Porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Y un nudo con tu voz Y un ciego como yo Vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver Que escribe en mi pared La tribu de tu calle La banda de mi calle La banda de mi calle La tribu de mi calle Los dos y más que suerte Sao en mi calle La bandera Mi calle Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos Y es un hotel que no se mezcla solo Dime si quieren más, ya no la engatusa Es una copa de lo mejor, cuando se ríe Quiere si quiere más, ya no la engatusa Es una copa de lo mejor, cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó Una tipa rapaz, ¿cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Quiere si quiere más, ya no la engatusa Es una copa de lo mejor, cuando se ríe Quiere si quiere más, ya no la engatusa En un rincón de las sierras, donde hacen las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta, se me puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera, el reñelo ya está en tus penas En un río de deshielo, al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros, te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio, que te haga ver mejor En un río de deshielo, que te haga ver mejor La luna y mi suerte rompieron el encanto Perdí mi sueño, perdí mi sueño en la noche Que el ángel se hizo día, habló Un par de ojos negros, te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio, que te haga ver mejor Por un río de deshielo, donde hacen las estrellas Dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta, se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera, el reñelo ya está en tus penas La luna y mi suerte rompieron el encanto La luna y mi suerte rompston La luna y mi suerte rompieron el encanto La luna y mi suerte rompfacing ¡Gracias! ¡Gracias!